Hay que tener cuidado porque estoy escuchando que alguien... ¡Ay, no! ¡No, esperen! ¡Oh, madre! ¡Ay, tenemos a la derecha, tenemos a la vaquera y aquí tenemos a los lanzadores de cuchillos! ¡Corran! ¡Corre, corre, corre, amigo, que nos van a matar! ¡Corre, que nos van a matar, corre, que nos van a matar! ¡Corre, que nos van a matar! ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! ¡Corre, amigo! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Este hermano de aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo algo parecido a Among Us en Roblox Solo que es un poco más... No sé, es un poco diferente, tiene más roles Y bueno, pues estamos jugando Traidor Traidor, el juego de Traidor está súper, súper, súper genial Miren, amigos, ahora vamos a ver lo que esperamos a que empiece la ronda Nuestra primera ronda, vamos a leer lo que son los roles Tenemos el rol de Traidor que tiene que matar a todos los jugadores Y luego, después de matar, tiene que esperar 10 segundos para volver a matar otra vez Y tiene que recolectar anillos que están esparcidos por todo el mapa Bueno, no anillos, sino monedas Está el rol de agente secreto Que espero que nos toque ser agentes secretos Y bueno, puede proteger a los civiles Puede buscar y matar a los traidores, amigos ¡Wow! Eso va a estar súper genial Eso va a estar súper épico Los agentes no pueden completar tareas No pueden completar metas Y pueden recolectar anillos del mapa Digo, monedas Los sidekicks o los asistentes Ellos tienen su propia bolsa para recolectar monedas Entre más raro el sidekick o el asistente Mayor recompensa de monedas va a tener El sidekick puede recolectar monedas Por su propia cuenta Mientras exploran el mapa Dice Y tenemos el rol de civil Que puede completar las tareas Dice Escapa con sus vidas Y escapa con tus vidas Y evita a los traidores Ok Si el agente muere Puedes 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 Llevarte el arma para salvar el día O sea, si el agente muere Puedes quitarle el arma Y tú acabar con los traidores Amigos Wow, eso va a estar muy bueno Y puedes recolectar monedas Así que Wow, wow Amigos Va a estar bastante bueno Podríamos Bueno, aquí tenemos Miren lo que es el arma De si fuéramos Traidores O agentes Aquí tendríamos el arma Y tenemos El cuchillo Que si fuéramos traidores Lo tendríamos Y podemos apuñalar O podemos lanzarlo Pero como lo lanzaba Ya se me ha olvidado Así, ok Y miren amigos Tienen mascotitas Que creo que las puedes comprar Con puntos Eh ¿Qué es esto? La rueda del traidor A ver Vamos a ver Vamos a girar La rueda del traidor Y Detente, detente, detente 100 monedas Amigos Nada mal 100 monedas Podemos No sé Comprar animales Comprar mascotas No lo sé Pero bueno Ya va a empezar El siguiente juego Amigos Y si les gusta No olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos Vamos a ver Que nos toca Todavía no nos dan El rol Espera No me digas Recolectar anillos Según yo Ajá ¿Qué es esto? Hola Amigos Tenemos aquí una tarea A ver Tenemos esta tarea Dice F para Ok Ya la hemos completado Eso ha sido bastante sencillo Y podemos recolectar Y podemos recolectar nuestras monedas Pero tenemos que escapar Del asesino Amigos El asesino No sabemos dónde está No sabemos dónde está Y la verdad No sé dónde están mis tareas ¿Cómo vamos a saber Cuándo 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 está el asesino Amigos ¿Cómo vamos a saberlo? Lo he escuchado Amigos Lo he escuchado Lo he escuchado Lo he escuchado Sí Y Tú no eres Ah Sí es el asesino No ¿Cómo sé que es el asesino? No No lo hemos podido completar Amigos Tendremos que esperar Hasta la siguiente Pero quiero ver Antes Quiero ver si podemos Comprar mascotas O algo A ver ¿Dónde está la tienda? ¿Qué es esto? Tenemos una tienda Aquí está Sidekicks Kill effects Emotes Crates Podemos comprar un emot Amigos Vamos a comprar un emot A ver Ya lo tenemos Listo Ya está Vamos a ver Nuestros emotes Amigos Aquí está Muy bien Pero primero me quiero salir De este menú Vamos a ver Aquí está amigos Nuestro emot Estamos saltando Y bailando ¿Y esto qué? Ah es para expectar Ok Y nuestro inventario Pero 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 las mascotas ¿Dónde las han obtenido? Magma Dragon Amigos Magma Dragon Pero Pero tenemos ¿Podemos comprar Más mascotas? Nuestro amigo Dragon Podría ayudarnos A ver ¿Quieres comprarlo? Pues lo compro Yo quiero un dragón Todos queremos un dragón ¿Y ahora cómo lo consigo? Voy a mi inventario Me salgo de esta tienda Y voy a mi inventario Magma Dragon Equipar A ver amigos Creo que ya tenemos un dragón A ver 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 Oh no Esto no es Esto no es Quítamelo Quítamelo Amigos Tenemos un dragón Amigos Que nos va a ayudar Ese dragón Un dragóncito tremendo Tremendo épico Nos va a ayudar A salvarnos Del impostor Del traidor Amigos Que épico Que épico Miren Él también tiene un traidor Él también tiene un traidor Tiene un dragón Y ella también tiene un dragón Todos tenemos dragones ya Ok Vamos a esperar Para la siguiente ronda Pues Venga Muy bien amigos Ya está Estamos en el siguiente juego No sé que nos ha tocado A ver Civil Otra vez civil Vamos a por los objetivos Pero esta vez Tenemos un dragón Tratando de cuidarnos Amigos Tenemos un dragón Vamos a ver A la tienda A ver Que podemos encontrar aquí Bueno miren amigos Tenemos dos Maneras de ganar esto Podemos cumplir Con los objetivos Que nos están pidiendo Aquí en Red Lux En el juego de traidor O podemos escondernos Y llegar hasta el final Hola Hola Podrías Oh Tienes un dragón de hielo Ya veo Yo tengo un dragón de fuego No me vayas a matar Por favor Somos un equipo No te No te No te No te Vuelvas loca Pero es que Como sé yo Que como corro Y amigo Que como corro Ese se veía muy sospechoso Se veía muy sospechoso El tipo que iba por ahí Bueno No sé Oh madre santa Han matado a alguien Han matado a alguien Amigos Miren 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 Yo Ahí está Sabemos que la de sombrero Es el impostor Es el impostor Es el que nos está tratando de acabar Ahí está Miren Vámonos Vámonos La de sombrero La bajerita Es el impostor Amigos Las tareas No sé que está pasando Ok Ya han cumplido con una tarea aquí Ya la han acabado Hay que tener muchísimo cuidado Con Oh 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 Recepcionista De Oh Ya la hicieron amigos Ya han hecho todas las tareas Pero entonces ¿Qué? Hay que sobrevivir a la extracción Amigos Hay que acabar Ese tipo No es un asesino ¿Verdad? Hola Amigo No me vayas a matar Por favor Mira Voy a completar esta tarea Y ya la han completado ¿Me podrían dejar algo a mí por favor? Que solamente he hecho dos tareas Ahí está la vaquera Ahí está la vaquera Hay que tener cuidado Porque estoy escuchando Que alguien Ay no 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 esperen Oh Madre Ay Tenemos a la derecha Tenemos a la vaquera Y aquí tenemos a los lanzadores de cuchillos Corran Corre 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 amigo Que nos van a matar Corre Que nos van a matar Corre Que nos van a matar Corre Que nos van a matar Madre mía Madre mía No sé que estoy haciendo Tenemos dos opciones Podemos sobrevivir Cuidado ahí está la vaquera Puede ser una detective Pero la verdad No me la quiero jugar Tengo que correr Tengo que correr Es una detective amigos Es una detective Si Es un agente secreta Me parece Me parece No me vayas a matar Déjame entrar ya Vamos Corre 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 Sobrevive Sobrevive Estoy en medio amigos Estoy en medio Una ventilación Oh Amigos Estamos haciendo vent Y mi dragón Ahí está Ok Amigos Estamos haciendo vent Pero no somos impostores No somos traidores Oh 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 Una tarea Una tarea Uy Es de las más importantes Amigos Es una computadora Vamos 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 Hay que hackear Hay que hackear en el Starbucks Ahora en el Starblogs Perdón En el Starblogs No podemos decir el nombre real Porque es patrocinio Y no estamos patrocinando Corre 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 que me matan Corre que me matan Corre que me matan Ahí hay un asesino Corre que me matan Corre que me matan Corre que me matan Vamos a reparar No Take this tool to the breaker Madre santa Tengo el arma Que necesitamos para el breaker Y no sé dónde está el breaker Creo que mejor la voy a dejar Amigos Este Ya no la puedo dejar Estamos perdidos El breaker Ya sé dónde está El breaker Ya está amigos El breaker Corre 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 Soy la clave para ganar esto Soy la clave para ganar esto Corre 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 Que tengo el breaker 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 No El breaker amigos No No Yo era el único vivo Amigo Yo era el único vivo No 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 Pude haber ganado Pude haber ganado Estuve a nada Pude haber ganado Bueno vamos a esperar Al que siga amigos Esperemos que nos toque ser traidores Ganamos Hemos ganado amigos Nuestra primera victoria Que bueno amigos una victoria en el primer video De este juego que espero que hagamos más Pero no se preocupe vamos a jugar A ver vamos a esperar que seamos traidores O yo que se agentes O lo que sea cualquier cosa Porque ya hemos sido civil dos veces Amigos 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 me ha tocado ser Agente secreto Tengo que buscar Tengo que buscar A los traidores Tengo un arma Tengo un arma tengo que buscar a los traidores Mi deber es investigar Quienes son los traidores que ha pasado que ha pasado Que ha pasado que ha pasado Eh Que ha pasado aquí Que ha pasado aquí A ver Amiga Te voy a Te voy a Te voy a ¿Dónde está? Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vamos No Me ha matado Amigos Como rayos No puede ser Apenas Apenas he sido el agente Y ya me ha matado No lo puedo creer amigos Es super difícil ser el agente Pero que Es que no le puedo dar con la pistola Porque no me dan un cuchillo como ella Es más fácil que atinarles con una pistola Amigos Wow Necesito otro round para ser agente Un round de impostor Algo Lo que sea amigos Lo que sea A ver No me voy a No me voy a ir de este video Hasta que hayamos Sido agentes O traidores Voy a dar otra oportunidad Muy bien amigos Tenemos aquí otra oportunidad De ser agentes Creo que vamos a terminar ya con este video La verdad Ha estado bastante genial Pero ya he estado esperando mucho tiempo Para ser impostor Y no he podido No puedo hacer tareas Ok No puedo hacer tareas Voy a traer el arma O tal vez me convendría No traer el arma Para fingir que soy un Una persona normal ¿No? A ver Vemos a alguien con cuchillo Alguien matando Alguien está entrando por allá Me parece que no Pero Vamos a tener que meternos Voy a entrar con el arma Ok Voy a entrar con el arma No veo a nadie Armas fuera Parece que alguien está siendo Correteado por aquí ¿No? He escuchado He escuchado que alguien quiere matar Es él Es él Es él Es él Es él Amigos Lo he visto Lo he visto Es el dorado Es el dorado El de él No el dorado ¿Qué estoy diciendo? El de la espada Ahí está Ahí está Su mascota está aquí amigos ¿Por dónde se ha ido? Por la venta Por la ventilación Vamos a ver Vamos a seguir la ventilación ¿A dónde llevará? Tenemos que seguirlo amigos Tenemos que seguirlo Ok Se me ha perdido Pero sabemos que es el de la espada de luz Amigos Es el de la espada de luz El sospechoso Ha matado a alguien Ha matado a alguien Y lo ha hecho al lado ¿Dónde estás? Espadachín Es él Tiene un arma Tiene un arma La veo Tiene un arma Tiene un arma Tiene un arma Amigo Quédate quieto Tiene un arma Disparadle Ya está Ya está Ya está Le hemos dado a uno Le hemos dado a uno Él tenía un arma Él tenía un arma Él tenía un arma Él tenía un arma Tenía un arma como un hacha No sé Pero le hemos dado No sé qué le ha pasado Le hemos dado No lo sé No sé si eso era parte de O tal vez lo hicimos mal Tenía un arma amigos ¿Puedo dispararle a civiles? Espero que no Espero que no A ver ¿Y él? Eh Alto ahí ¿Quién eres? ¿Tienes un arma? Voy a matar a todo aquel que tenga un arma Que a mí no me matan Que a mí no me matan Que a mí no me matan Según yo he matado al asesino No lo sé No estoy seguro amigos Ya no estoy seguro La verdad Voy a ir a revisar A ver si era el asesino Porque capaz si no Y solamente tenía un arma Que venía a arreglar algo Me parece que no amigos Sí tenía un arma Definitivamente No era el No era un civil Porque si fuera un civil Hubiera soltado algo ¿No? ¡Ey! ¡Él! ¡Ahí está! ¡Hemos ganado! Amigos Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente súper genial Que apoya mi canal Comentando Compartiendo mis videos Y dejando su like Que está apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!